Este es el canal de los maestros dominicanos, somos Magisterio Nacional, producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Gracias mi gente por seguirnos y acompañarnos en redes sociales. Hoy vamos a analizar este comunicado de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, de un encuentro que sostuvieron los representantes de Amprotet con el señor Ministro de Educación, Ángel Hernández, el 29 de agosto, ¿verdad? Esta comunicación es el 29 de agosto. Miren, estimado compañero, dice aquí, lo primero es que Amprotet había solicitado una reunión con el Ministro de Educación en fecha 10 de agosto, ¿verdad? Pero no se realizó hasta el día lunes 29 de agosto, en hora de la mañana. Ellos escucharon las propuestas llevadas por el señor Ministro, que destaca, ¿verdad? Es decir, hubo un ambiente cordial, un ambiente entendible, negociaron, es decir, negociaron no, sino que se pusieron de acuerdo sobre tres puntos principales, que es lo que yo voy a abarcar hoy. Primero, se decidió de que a los técnicos de educación se le aumentará el 10%, el 10% de su salario a partir del mes de septiembre. Se comprometió para que sea en septiembre. Pero Amprotet le solicitó que el aumento sea retroactivo al mes de junio. Oigan esto. Y el Ministro de Educación dijo que no, que él encontró una crisis económica difícil dentro del Ministerio de Educación y que eso hacía de que él solamente, es decir, él solamente puede aplicarle el 10% de aumento en el mes de septiembre. Solo eso. Con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, ustedes saben de que se embarga en la cuenta del Minel, ya que se debió de pagar, vamos a decir así, resolver un problema a los técnicos de educación y ellos dicen que eso de la sentencia está en mano ya de una oficina de abogados, que ellos son los que están lidiando, buscando la forma de ver qué se puede realizar. Eso son millones o miles de millones de pesos lo que hay ahí. Ahora Amprotet dice no podemos hacer nada porque el 6 de septiembre es la fecha en la que el Tribunal va a emitir sentencia en relación con el embargo retentivo. Entonces el Tribunal debe de emitir una sentencia con el embargo retentivo y lo va a hacer el día 6 de septiembre. El 6. Y que los abogados que representan la parte de Amprotet se van a reunir con el consultor jurídico. Parecería ser que con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo para ver de qué forma se puede aplicar esto, pero hay que esperar la sentencia del 6 de septiembre. Además sugirió que como él encontró, oigan esto, el caso del Ministro de Educación, Hernández está reconociendo de que encontró un Ministerio de Educación quebrado, un Ministerio de Educación en crisis económica. Entonces él dice que según la decisión que se tome, él va a presupuestar para resolver ese problema. Enero del 2023 lo va a hacer en dos partidas. Enero del 2023 y una segunda partida del mismo año. ¿Cuándo? No se sabe, pero que será en ese mismo año. Entonces, hay que esperar a ver qué se va a decidir con respecto a esta parte judicial. En lo concerniente a la regularización, el Ministro de Educación dice de que la Ley General de Educación dice claro de que deben de ir a concurso de oposición estos técnicos docentes. Que están todavía como docentes, pero tienen funciones de técnico de educación. Aquí se está pensando de que ellos deben de ir a un concurso de oposición. Y se acordó que el Ministro va a formar una comisión para que en los próximos días se reúnan y pueda emitir una conclusión con relación a qué? Con relación a este tema. Entonces, todo apunta que los docentes, los técnicos docentes van a tener que ir a lo que se llama, van a tener que ir a concurso de oposición. Este Ministro de Educación quiere cumplir con la ley. Vamos, vamos, vamos a ver si así, si así lo hace. Otro punto, finalmente, dice el comunicado. Comunicado, miren aquí, el Ministro aceptó la propuesta realizada por la AMPROTE de integrar una comisión de dos miembros de parte del gremio para la revisión de la Ley General de Educación 6697 y nuestra participación en el proceso preparativo de la evaluación de desempeño para el año 2023. Es decir, AMPROTE va a participar tanto en la revisión de la Ley General de Educación y también en la evaluación de desempeño docente para el año 2023. Que también se le realizará a los técnicos, aunque aquí habla de la participación en el proceso preparativo. De igual manera, la conformación de una comisión de articulación con recursos humanos para abordar los temas pendientes, así como ver la posibilidad del descuento por nómina a lo que pidió un espacio para estudiar los procedimientos legales para proceder a hacer el descuento. Vamos a ver, bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a esto. Por último, señores, lo expresado anteriormente fue lo acontecido. Todo esto que le hemos dicho fue lo acontecido entre la reunión entre el ministro de Educación, Ángel Hernández, y los representantes de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación. Así que nada, esperamos que esto se pueda cumplir, que no sea un sueño, que no le vengan con tontería a este gremio tan importante como los técnicos docentes, y que este comunicado pueda tener fiel cumplimiento. Así que, gracias mi gente por seguirnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Usted ve este video que usted está viendo en este momento. Un ejemplo, ¿verdad? En la esquina inferior, usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Mirenlo ahí aquí. Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse. Usted se suscribe. Y, por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video que usted está viendo en este momento, usted le dé aquí me gusta. Y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo. Y acompañarnos en redes sociales. ¡Gracias!